Comenzamos un nuevo capítulo desde Río Bamba en el centro geográfico de Ecuador por lo cual se la conoce como el corazón de la patria cuenta con innumerables atractivos y joyas arquitectónicas como la catedral el colegio Maldonado y la fuente de Neptuno en el parque Sucre todo enmarcado en las faldas del volcán Chimborazo mi nombre es Santiago el recorrido que se está haciendo es desde aquí desde el cantón Río Bamba que es la cabecera cantonal de la provincia de Chimborazo hasta la parroquia Palmira que se encuentra a unos 35 minutos del cantón Alausí el viaje total es de 3 horas y 30 minutos para todas las personas que nos están observando quiero invitarles para que se acerquen acá al país de Ecuador a la provincia de Chimborazo, al cantón Río Bamba para que puedan hacer este recorrido en autoferro del que les acabé de hablar estamos aquí en la comunidad de Palacio Real estamos en el restaurante Sumacausi aquí preparamos los típicos platos de la carne de llama como fritada, lasaña, carne al vino y chuleta de llama ¿Quién gozará de tus besos? ¿A quién dirás que amas son? Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? Sáñate amor, ¿dónde andará su corazón? Viejos, su amor, yo necesito su calor Sáñate amor, ¿dónde andará su corazón? Estamos en Ecuador, provincia de Chimborazo estamos cerca de Río Bamba, el corazón de la patria mi nombre es Diego, soy guía de turismo y justamente estamos en un lugar muy especial estamos muy cerca del majestuoso Chimborazo Chimborazo es el nombre de la montaña más alta de nuestro país es un nevado, la altitud 6.310 metros sobre el nivel del mar justamente al mediodía, todos los días el Chimborazo, su cima, es el punto más cercano al sol todos los días, por eso les invitamos a que vengan recorran nuestro país, esto es Ecuador tenemos costa, tenemos Andes, Amazonía y también Galápagos luego de recorrer la ciudad andar en el autoferro y comer fritada de llama había una asignatura pendiente que cumplir subir al lugar más alejado del centro del globo terráqueo que todos los mediodías es el punto más cercano al sol de nuestro planeta Tierra al recordar los amores que ayer vivimos los dos te busqué por todas partes lo haré ni un poco de ti con varias paradas para tomar aire ya que el oxígeno no abunda a semejante altura fuimos ascendiendo bien abrigados y alentándonos unos a otros porque la montaña desgasta bastante el físico y también el espíritu logramos nuestro objetivo dan crédito de ello estas hermosas imágenes ¿Dónde, dónde andarás? tus lindos ojos, tu piel, tu boca ¿Dónde, dónde andarás? ¿Dónde, dónde andarás? su corazón su corazón ¿Dónde, dónde andarás? su corazón yo necesito su calor ¿Dónde, dónde andarás? su corazón yo necesito su calor